Y en esta oportunidad les voy a enseñar acerca del cartaboneo que trata básicamente de medir la distancia entre nuestros pasos y saber cuánto error cometemos en un metro. Lo primero que vamos a hacer es tomar datos de campo. Para esto necesitamos al menos 6 pruebas y la distancia recorrida son todo lo que hemos podido caminar. Por ejemplo, en 135 pasos hemos recorrido 100 metros con 20 centímetros, en 137 100 metros con 30 centímetros y así con los demás números de pasos. En gabinete lo que vamos a hacer es lo siguiente, dividir la distancia recorrida entre el número de pasos. En el valor 2 también hacemos lo mismo, 137 entre 100,30 y nos salen estos valores. Una vez que ya tenemos esos valores es indispensable tener que sumarlos y nos sale 4,412. Es decir, 100 metros. Ahora, necesitamos calcular el valor del paso promedio. ¿Y cómo se calcula eso? De ahora será denominado X. Se calcula sumando el valor del paso entre el número de pruebas. Es decir, 4,412 metros entre 6. Este 4,412 es el de aquí y este 6 es el de aquí. Y si lo calculamos nos sale 0,735 metros. Este es el X promedio. Por ejemplo, podemos decir que esa persona al cual ha sido observado da 73,5 centímetros cada paso. Bien, una vez que hemos hecho eso, nuestro valor residual se calcula tomando este 0,735 metros menos 0,742 metros. Y ya tenemos el valor de menos 0,07. No importa si es negativo o positivo. Si sumamos todos estos valores, nos da el valor de número 0. Esta es una forma de comprobar nuestros cálculos. Dicho eso, tenemos que elevar al cuadrado nuestro valor residual. ¿Valen esos valores? Pero ustedes dicen, bueno, si esto termina en 7 y 7 al cuadrado es 49, ¿por qué pone 47? Bueno, como es una hoja de cálculo de Excel, lo vota más exacto. U significa micro, M significa metro. Entonces nos sale 47 micrómetros. Un micrómetro, para los que no saben, vale 1 por 10 a la menos... 1 por 10 a la menos 6. Entonces sería 47 por 10 a la menos 6. Y así, así. Lo cual es algo de 0.00047 metros. Si sumamos todo eso, nos sale 80 micrómetros. Una vez hecho eso, tenemos que calcular nuestro error. Y para eso tenemos dos fórmulas. Disculpenme, el que salga menor. Por ejemplo, la primera fórmula nos dice que debe ser más o menos 0.6745 elevado a este todo por la raíz de la sumatoria del valor residual al cuadrado. Entre el número de pruebas menos 1. Es decir, 80 micrómetros entre 6 menos 1 y nos sale más o menos 2.706 micrómetros. Y el número 2 nos dice que es igual al valor residual al cuadrado entre la prueba por la prueba menos 1. Es decir, 80 micrómetros entre 6 por 6 menos 1 y nos sale 1.105 micrómetros. Y si se dan cuenta, el menor de estos dos es 1.150 micrómetros. Esto lo convertimos a metros y nos sale 0.0011 metros. Y este valor es nuestro valor promedio de nuestros pasos. ¿Cuánto es el valor promedio de nuestros pasos? Este de aquí, 0.735 metros. Y lo que vamos a hacer a continuación es dividir el denominador entre el numerador y nos va a salir 666. Entonces, comencemos un metro de error en 666 metros caminados. Y así podríamos calcular ya nuestro grado de precisión. Pero lo que asombra a la mayoría es esta parte de acá. No sé por qué, pero les gusta saber cuánto dan la distancia de paso a paso. Que es, en este caso, 73.5 centímetros. Que algunos dicen que lo pueden calcular tomando la altura de la persona y restándole un metro. Por ejemplo, la persona, podríamos asumir que tiene una altura de 1.73 metros. Y se puede notar que es una persona promedio. O sea, si tú mides 1.50 metros, tu paso será de 50 centímetros. Pero este es algo, bueno, no es tan cierto. Pero a veces se asimila mucho a los dos valores. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.